Aquí me pongo a cantar Al compás de la vigüela Que al hombre que lo desvela Una pena extraordinaria Como el ave solitaria Con el cantar se consuela Vengan santos milagrosos Vengan todos en mi ayuda Que la lengua se me ayuda Y se me curva la vista Pido a mi Dios que me asista En esta ocasión la nuda Música Aquí me pongo a cantar Al compás de la vigüela Música Aquí me pongo a cantar Al compás de la vigüela Que al hombre que lo desvela Una pena extraordinaria Como el ave solitaria Con el cantar se consuela Música